Bueno, hoy hablamos mucho de lo que tiene que ver con conceder o ceder, decía Carlos Pañi, de la discusión, de la necesidad del consenso y del diálogo, sin embargo, la política actual vive esta disyuntiva. Hay que conceder y ceder, hay que negociar, sí, la palabra negociación le ha hecho mucho daño, porque la gente lo toma como la rosca, y la rosca, cuando está para bien, la rosca, cuando se juntaron, cuando hubo que solucionar el problema que teníamos con el canal de Beigles y llegar a la paz con Chile, hubo rosca, hubo rosca entre los radicales, entre los peronistas, hubo rosca. La rosca bien entendida, la rosca para solucionar el problema de la gente, está bien, no es la rosca para afanar, a ver si nos entendemos. Entonces, la cuestión es, cuando te toca un gobierno con las características de mi ley, que encima le dan relativamente bien las encuestas, en un ajuste como el que propone mi ley, donde sacrifica mucho a los jubilados, donde hay despidos, donde hay una oposición desacertada, pero que está buscando desesperada también el equilibrio, es un camino al abismo. Mi ley está entre la necesidad de, le da buen resultado el conflicto, pero no resuelve los problemas. Hoy mismo, la designación del juez Ariel Lijo, mi ley, el antipolítica, elige para ser miembro de la corte, Ariel Lijo, que es un tipo, que es un juez que rosqueó con todo el mundo. Y no por eso rosqueó mal, es un hombre de la política también, es un hombre del sistema, digamos así. Mi ley también lo es, es diputado, pero es una larga discusión. Me parece que en este tema, los 100 días de mi ley, se resumen con que él no tiene contacto con la gente directo, se maneja con las redes sociales, se maneja con el enfrentamiento, se maneja en términos de una guerra, descalifica al adversario de manera absoluta, por ejemplo, con el tema del radicalismo. El radicalismo hubiese sido muy propenso a apoyar determinadas leyes de mi ley, y no lo hizo porque después de dar su opinión prevalente, terminó criticando a Guigoyán Alfonsín. Para él son todos delincuentes hipócritas, idiotas, y él es el único que sabe y el único que tiene que resolver este problema, porque él también habla en términos de guerra. Y acá no puede haber una guerra contra todos. En términos del anarquismo de mi ley, hay una guerra para destruir al enemigo. Acá no hay enemigos, digamos. Hay adversarios y la política tiene maneras de combatirlos, que es gobernando bien a través del poder ejecutivo, y gobernando bien, dialogando con el poder legislativo y llevándose bien con el poder judicial. Es mucho más sencillo. La guerra contra todos que propone mi ley no puede existir.